China se une a Rusia y envía más de 120 soldados a Venezuela. China dio este paso como un apoyo directo al régimen venezolano para prevenir los intentos de Washington de derrocar al dictador Nicolás Maduro, especialmente porque Rusia hizo lo mismo la semana pasada. A su vez, Maduro, en su cuenta de Twitter, dio la bienvenida a la llegada de la ayuda humanitaria china y dijo, Venezuela está rompiendo el asedio imperialista y avanzando hacia la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son meras invenciones. El gobierno chino ha tomado una posición clara y consistente sobre Venezuela. Defendemos firmemente la ley internacional así como las reglas básicas de las relaciones internacionales. Nos oponemos a interferir en los asuntos nacionales de otros países y pedimos al partido, en el gobierno y a la oposición que busquen una solución política a través del diálogo pacífico. China continuará promoviendo las relaciones entre China y Venezuela y la cooperación en varios aspectos, bajo los principios de igualdad, beneficio mutuo, cooperación beneficiosa para todos y desarrollo común.